Se da la partida de la última del programa, mil metros la distancia. Salió por fuera Jet Boy, por el medio God Big Winner en busca de la punta, también se suma Kumite. En el grupo marcha muy cerca Absenta, también lo viene haciendo Yasmina. Luego ganando terreno por dentro Diamante. Ha recorrido así los primeros 300 metros con Jet Boy en la punta. En el segundo lugar ha quedado Absenta, en el tercer puesto Kumite, cuarto God Big Winner, quinto Diamante, sexto Mores Bichon. Cerca lo hace Yasmina y cerca Maximus Pride. Ingresaron al poste de los últimos 350 con Jet Boy en la punta. Jet Boy llevando tres cuerpos de ventaja, Diamante ha pasado al segundo lugar. Tercero Kumite, en el cuarto lugar ha quedado Mores Bichon. Faltando exactamente 200 para la meta. Jet Boy marcha en la punta, Blue Avatar avanza de atrás para pasar al segundo lugar. Primero Jet Boy llega a la meta, segundo Mores Bichon. El tercer puesto y custido Blue Avatar junto con Kumite. Luego Diamante, más atrás Absenta. Gana la última carrera del programa número 10 Jet Boy con Alexander Bendezú. Bendezú. Bendezú.